¿Qué tal amigos y amigas de las escuelas secundarias técnicas? Un gusto, un honor estar nuevamente con ustedes en su programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos junto con nuestros amigos de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas El día de hoy los saludo, mi nombre es Natalia y también tengo el gusto y el agrado de presentar a mi amiga Lupita Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, hola Nat, muy bien, muchas gracias Aquí nuevamente en su programa favorito, Conoce Tus Derechos Con dos temas importantes que ya estamos entrando a mayo y sabemos que en mayo tenemos muchas fechas importantes que recordar, que celebrar y que también ponernos a estudiar, sobre todo entonces hoy estén muy atentos porque vamos a estar tratando dos temas muy importantes con los que arrancamos con todo el mes de mayo Exacto, Lupita, y como bien lo dices, mayo yo creo que es el mes que está más plagado de actividades, de festividades tenemos, bueno, cerramos abril con el Día del Niño y luego inmediatamente se nos viene el primero de mayo que vamos a hablar de qué se trata el primero de mayo, el 5 de mayo, el 10 de mayo, el 15 de mayo y así nos podemos ir, ¿no? Sí, todo el mes de mayo Todo el mes de mayo es un mes de festividades para todos entonces creo que es necesario, también importante, que reflexionemos y que conozcamos qué estamos recordando, rememorando entonces, bueno, de eso se trata este programa un poco para que entre todos podamos conocer, pues, estos datos importantes, estas fechas importantes y fíjense, lo primero, ahora sí que vamos a iniciar por lo primero y de lo que vamos a hablar es del día primero de mayo que este 2023 se festejará o se conmemorará el, que es el lunes primero de mayo Lunes, lunes primero de mayo, que todo el mundo lo conoce porque nadie trabaja y porque parece que todo se queda muy desierto pero la realidad es que hay un motivo importante del por qué se celebra el Día del Trabajo y sobre todo, pues, obviamente conocer todos no nada más por qué descansamos, sino de dónde viene justamente esta celebración Exacto, y a lo mejor podamos pensar que es un poco ambiguo, ¿no? Celebramos o festejamos, conmemoramos el primero de mayo, el Día del Trabajo, pero sin trabajar eso está, este, es una incógnita bastante buena entonces les quiero comentar rápidamente, yo creo que tú traes ahí algunos otros datos, Lupita el primero de mayo es el Día de los Trabajadores, ¿no? o también el Día del Trabajo y conmemoramos este día el Movimiento Obrero Mundial y, bueno, es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales en favor de todos los trabajadores, ¿no? Creo que todos trabajamos, ¿no? Este, y es, bueno, este primero de mayo es un día, ¿no? también que podemos ver que se celebra, se conmemora de manera mundial y también vemos que hay muchísima movilización en varios países no nada más aquí del continente americano, sino el continente europeo y demás que todos los trabajadores buscan tener mejores oportunidades salariales y demás entonces es un día importante para conmemorar, que sepamos de qué se trata que no nada más se conmemora aquí en México si ustedes revisan, ¿no? van a encontrar que seguramente este primero de mayo veremos en las noticias, ¿no? todas las movilizaciones sociales que hay en Francia, en Estados Unidos, aquí en México y en demás partes del país es real, ¿no?, que todavía hay, hay todavía, pues, muchas cuestiones por seguir trabajando en favor, pues, de los trabajadores que somos todos, ¿no? no nada más por pensando en clases sociales sino que todos debemos tener mejores derechos, remuneración, cuestiones sociales, de salud y demás sí, exacto, Ana, así como tú dices y como van a estar viendo ahorita en su pantalla, ¿no? obviamente este primero de mayo que celebramos el Día del Trabajo pues es obviamente una lucha incansable por los derechos humanos laborales, ¿no? se habla de un ambiente laboral digno, de tener buenas prestaciones, de disminuir la brecha salarial y demás pero bueno, específicamente, ¿cómo centramos, pues, obviamente estos derechos humanos al trabajo, no? están en nuestra Constitución mexicana, nos establecieron en la Constitución mexicana de 1917 como parte de los derechos sociales en su artículo 123 establecen los derechos laborales que, pues, obviamente nos hablan de todas estas oportunidades y de todos estos beneficios que nosotros como ciudadanos, ahora sí que vuelvo a repetir, laborales pues debemos tener para poder estar en un trabajo digno llámese en una empresa, en un hospital, en un negocio pequeño que es lo que se ha buscado ahora en la actualidad también la inclusión, por supuesto, también de la mujer en los espacios laborales y que es una lucha que todavía sigue permanente y por lo que todas y todos debemos estar trabajando exactamente, la seguridad social, la brecha salarial entre hombres y mujeres y otros demás temas entonces, es importante que reflexionemos y recordemos qué celebramos, qué conmemoramos, qué festejamos el primero de mayo seguramente aquí en nuestra Ciudad de México habrá algunos tipos de contingentes, manifestaciones y demás es importante saber y conocer para tomar conciencia, reflexión y demás y ahora vamos a adelantarnos unos días más cuatro días nada más cuatro días y vamos a entrar al 5 de mayo la famosísima batalla de Puebla que vemos también que nuestro país vecino, Estados Unidos festeja, yo creo que es uno de los que más festejan el famoso 5 de mayo, hay muchísima alegría y festividad entonces vamos a ver de qué se trata este 5 de mayo qué es lo que pasó aquí en México quién estaba gobernando quiénes eran los que se enfrentaron más o menos por qué se enfrentaron y para eso tenemos a un invitadaso que ya ha colaborado con nosotros en varias ocasiones se los voy a presentar, él es el licenciado Eduardo Sánchez le sabe muchísimo a la historia es de profesión historiador entonces Lalo, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en tu programa pues gracias a ustedes por la invitación que me hacen y yo muy agradecido de estar nuevamente con ustedes sí, muchas gracias pues bueno, ustedes ya lo han visto también en episodios anteriores de Conoce Tus Derechos y quién más que alguien que se dedicó a estudiar la historia que para platicarnos de este acontecimiento tan importante como es el 5 de mayo, la Batalla de Puebla como bien comentabas Nat que es una celebración muy grande para otros países también creo que es importante desmentir acerca de que la Batalla de Puebla no es lo mismo que la Independencia de México que como usualmente se tiende esta festividad pues si vayan a confundirse un poco con estos sucesos históricos que han sido completamente diferentes y que bueno, me gustaría un poco ir como dando contexto a esta celebración o bueno, obviamente nosotros encontramos que es el 5 de mayo desde cuando, desde 1862 fue cuando, fue el año en que pasó este gran suceso y es uno de los momentos más históricos uno de los momentos más importantes en la historia de nuestro país entonces bueno, Lalo ¿qué te parece si un poco nos pudieras compartir por qué la Batalla de Puebla se considera no porque todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? pero ¿por qué se considera uno de los sucesos más importantes en nuestro país? pues la Batalla de Puebla fue una de las batallas donde salimos victoriosos por eso se festeja con gran emoción nacional incluso cuando Ignacio Zaragoza gana envía un telegrama al presidente Benito Juárez y le dice el ejército mexicano se ha cubierto de gloria porque ha vencido ha arrojado al enemigo tenemos que situarnos estamos en siglo XIX que aquí fue muy caótico en México porque la primera parte estábamos luchando por la independencia que duró 11 años México quedó devastado sin dinero y esto empezó poco a poco a causar la deuda que se tenía con España Inglaterra y Francia guerra de tres años que se conoce como la guerra de reforma donde se lucharon ambos conservadores y liberales y esto pues también hizo que la deuda fuera creciendo sale victorioso verdad los liberales Benito Juárez tenemos que recordar que en ese momento el general Ignacio Zaragoza lo ponen al frente y Francia reclama el pago reclama que necesita verdad debíamos más de 80 millones de dólares a los tres países se llega a través de los tratados de soledad con España Inglaterra un acuerdo de que se les pagará en un futuro ellos sin problema se regresan pero Francia pues utiliza este pretexto para apoderarse tenemos también algo que resaltar que los conservadores también propician esto o sea como pues no ganamos utilicen este pretexto incluso les damos herramientas les damos cosas para que ustedes puedan invadir pues México exacto y bueno nos encontrábamos apenas conformándonos un poco retomando quienes éramos nuestra identidad y demás y se da esta batalla también tan importante nos recuerdas que bueno es exactamente esta batalla del 5 de mayo se enfrentan franceses que era un contingente por lo que nos dice la historia un contingente súper amplio con todas las armas disponibles y demás y se enfrentan contra una serie unos batallones mexicanos que a lo mejor no tenían pues tantas armas pero creo que tenían a un líder estratega que era Zaragoza más o menos Lalo así es un gran militar que tenía pues varios ideales él luchó en contra de Santana para quitarlo del poder y ayudó bastante a Benito Juárez que recordemos también quién era Santana Lalo no sé si nos pudieras recordar un poco o encuadrar un poco de quién era Santana pues fue un gran para algunos villano para otros héroe fue un presidente aquí en México pero lo que ya no causaba este gusto entre pues todo los políticos mexicanos es de que pues querían ya este usurpar el poder verdad siendo esto una tiranía una dictadura verdad después ya lo veremos con Porfirio Díaz verdad años después pero él pues también le debemos el himno nacional mexicano verdad fue uno de los que financia todo esto entonces pues la historia no corresponde propiamente a decir quiénes fueron buenos quiénes fueron malos sino estudiar los contextos históricos y darles un sentido y de ahí sacar la importancia para nuestro país sí que como bien comentas nosotros aquí también en el programa tratamos mucho de hablar como de estos patrones de liderazgo de que también los chicos en algún momento se vayan identificando y vayan teniendo por supuesto también este este desarrollo de liderazgo y creo que también en nuestra historia a través de los presidentes de los militares de quienes dirigían como fue Ignacio Zaragoza y demás podemos ver estos patrones de liderazgo que como bien dices tú si no es para decir ah mira hizo esto malo hizo esto bien sino para identificar también a través de la historia que hemos visto patrones diferentes de liderazgo y poder decir bueno a mí no me gustaría ser un tipo de líder este completamente autoritario no me gustaría ser como 100% democrático cuestiones de ese estilo entonces igual y si nos pudieras compartir un poco de cómo podemos ver a esta figura que encabezaba justamente al ejército que participó en la batalla de Puebla que fue Ignacio Zaragoza como una figura de liderazgo que pudiéramos nosotros ahorita en el contexto actual retomar de ese papel de liderazgo pues tanto tanto nosotros como los chicos que nos ven pues tenemos que rescatar la lucha de los principios de soberanía nacional la soberanía nacional implica la libertad y la construcción de la identidad de nuestra patria de nuestro país algo que durante 11 años pues estuvo luchando fuertemente y que no podemos echar en saco roto tenemos nuestra primera constitución en 1824 a raíz de esto se reforma se agregan en 1857 ¿verdad? porque se elogia tanto a Benito Juárez pues por la separación ¿verdad? de la iglesia del estado ¿verdad? la guerra de reforma los fueros de los militares en fin tantas cosas y empezar a luchar por esa laicidad empezar a luchar por esos principios de justicia de unidad de autonomía en esta batalla de Puebla fue súper importante estos principios porque cómo es posible que un enemigo extranjero venga a quererse apropiar y bueno nosotros este conmemoramos esta batalla pero no acaba en 1862 acaba hasta 1867 ¿verdad? cuando a Maximiliano pues lo fusilan ¿verdad? ¿qué es lo que sucedió? llega Maximiliano se corona como emperador pero pues no dura mucho no dura mucho y lo asesinan allá en el Cerro de las Campanas en Querétaro ¿verdad? sí fue o sea fue algo muy fuerte ¿verdad? y Juárez no tuvo compasión de él sí, exacto ahí lo asesinó junto con otros de sus de sus manos derechas ¿no? por así por así decirlo entonces bueno recuerden estamos platicando de qué es el 5 de mayo por qué lo festejamos por qué lo conmemoramos estamos aquí platicando Lupita y yo con Lalo ¿no? que nos está exponiendo por qué fue tan importante ¿no? por qué se defendió esta soberanía ese 5 de mayo ¿no? este y que también es un día que ustedes seguramente en sus clases de historia van a estar viendo van a estar recordando y demás ¿no? durante este tiempo este mes de mayo que sí les comentábamos es un mes ¿no? con muchas este pues ahora sí que con muchas actividades Lalo y ahora un poco retomando la cuestión actual ¿no? vemos que en varias partes de Estados Unidos el 5 de mayo se festeja de manera este pues padrísima ¿no? creo que a veces hasta en la Casa Blanca el mismo presidente de allá hace algún recuerdo ¿no? remover pues sí alguna este retoma ¿no? este 5 de mayo los de allá piensan que es como nuestra independencia como tal que era lo que les comentaba Lupita entonces un poco que nos comentes Lalo no sé ¿no? espero no ponerte en aprieto ¿por qué los este los Estados Unidos festejan tanto este día este 5 de mayo? por ahí decían que nosotros ahora sí que los mexicanos ¿no? este terminaron con las fuerzas francesas lo que no les permitió llegar a Estados Unidos ¿este es un mito? ¿es cierto? o o mejor no tocamos ese tema no pues se conoce como el día de la herencia latina ¿por qué? por la inmigración de los mexicanos a Estados Unidos ellos creen ¿verdad? que es como si fuera nuestra independencia sí tiene algo de realidad ¿verdad? que nosotros fuimos quienes frenamos a los franceses pero también recordar que los norteamericanos no tuvieron piedad de nosotros años antes en pleno 15 de septiembre pusieron su bandera en el hasta del centro histórico y Santana salió corriendo de aquí huyendo ¿verdad? y los mexicanos luchando pero eso fue años antes también ellos pues les debemos que también nos financiaron algunas cosas en esta cuestión de la deuda pero sí ellos piensan que es como si fuera nuestra gran independencia ¿verdad? no quiero hablar mal de ellos pero yo creo que si les preguntáramos no sabrían quién fue Zaragoza qué fue lo que pasó en Puebla sino o sea lo que ellos rescatan más es como esta identidad nacional lo típico ellos piensan así así lo celebran ¿no? porque vemos los tacos ¿verdad? que son muy famosos allá y por todos lados nuestra bandera el guacamole y todo eso pero siento que todavía se quedan muy cortos y no se quedan solamente en el exterior incluso nosotros ¿verdad? si profundizamos incluso en la ciudad de Puebla hay desfiles militares ¿verdad? hay un buen de actividades y aquí bueno quiero que también se nos quede claro el nombre Heroica Puebla de Zaragoza gracias a este general no solo Puebla de Los Ángeles que eso lo conocemos desde la colonia que se dice ¿no? que Los Ángeles fueron quienes diseñaron la ciudad que subieron la campana ¿verdad? la catedral entonces por eso yo me preguntaba me cuestionaba ¿por qué Heroica Puebla de Zaragoza? ya al estar investigando ¿verdad? en los documentos históricos dices pues aquí es de donde es sí fíjense qué importante ¿no? la Puebla de Zaragoza ¿no? ¿por qué? ¿no? y también que lo conocemos como Puebla de Los Ángeles que es una una muy buena leyenda ¿no? que dicen que justo Los Ángeles este bajaron y construyeron algo de la cúpula la campana tal entonces bueno fíjense ya está datos este importantes así es así es Nat y justo creo que lo que comentas es muy importante no nada más centrarnos ay sí el 5 de mayo o batalla de Puebla nuevamente día festivo este ni vamos a estudiar a la escuela ni vamos a trabajar al trabajo ni nada pero creo que sí es importante justo profundizar por qué existe esta fecha y qué fue lo que pasó ¿no? y cuál es sobre todo en este programa que hablamos de derechos humanos ¿cómo es que la batalla de Puebla también se vincula con el tema de derechos humanos? porque estamos hablando que a través de este acontecimiento tan importante en la historia de nuestro país pues bueno encontramos cuestiones de libertad de autonomía y de independencia que también son elementos sumamente importantes para pues esta cultura de derechos humanos que tanto nosotros buscamos no solamente en nuestro país sino en todo el mundo que está puesto también en la agenda 2030 que hemos citado en muchos programas anteriores y que creo que también es importante saber que no nada más porque el 10 de diciembre sea el día que se celebran los derechos humanos es cuando los tenemos que recordar sino tenemos que verlos involucrados en todo lo que ha pasado en la historia de nuestro país exactamente lo mejor en ese entonces todavía no teníamos la concepción de derechos humanos pero se estaba luchando por la justicia la soberanía y demás que apoyan o son como la tierra firme donde se pueden establecer estos derechos que son nuestros Lalo estamos ya en la recta final de nuestro programa y me gustaría por último preguntarte a lo mejor que si nos pudieras dar algunos datos o algo que se nos esté olvidando de esta batalla de Puebla y también si quieres hacer una conclusión de este tema adelante pues que fue en la zona de los fuertes verdad donde cuando vayan a Puebla vayan es un lugar muy hermoso está una estatua de Ignacio Zaragoza y bueno hay los que nos dan los recorridos nos sitúan donde precisamente fue donde combatieron y pues cada acontecimiento histórico principalmente este nos hace pues pensar reflexionar y que vayamos hacia nuestros derechos México se está construyendo estamos a ya casi finales del siglo XIX se está dando una identidad y esto fue algo muy importante o sea legitimar a México ante el mundo ante los demás países de que pues México no se raja que en México hay libertad que en México hay justicia que en México hay igualdad entonces ellos luchaban con gran valentía verdad yo creo que si hoy en día nos llevaran a luchar habría todavía ese sentimiento nacionalista porque era un orgullo el poder dar la vida por tu patria por tus ideales por tu país verdad tenemos que recordar que Ignacio Zaragoza pues murió muy joven a los 33 años en ese mismo año en diciembre pues muere a causa de tifoidea entonces pero pues él siempre estuvo al mando estuvo luchando entonces lo que nos queda a nosotros es reflexionar y pensar cómo estamos llevando a cabo estos derechos no solamente verdad a nuestra patria verdad a nuestra sociedad sino empezando desde el hogar empezando desde nuestras escuelas verdad nosotros verdad tenemos que pues empezar a legitimar estos derechos hablando de justicia hablando de libertad hablando de igualdad pero sobre todo buscando la unidad creo que es algo que hoy en día la sociedad le hace falta mucho tanto la empatía como la unidad nacional el dejar esos egoísmos abriéndonos verdad al encuentro del otro qué importante amigos muy importante la unión y creo que justo en esta actualidad lo que menos vemos es unión y en cualquier parte del mundo pero sobre todo hay mucha desunión pero bueno pues muchas gracias Lalo por habernos compartido todos estos datos importantes habernos obviamente contextualizado un poco más acerca de lo que fue el 5 de mayo que próximo estaremos por celebrarlo recuerden que pues pueden dejarnos todas sus preguntas todos sus comentarios si quieren saber de algún otro tema importante acerca de la historia de nuestro país pues bueno también estaremos invitándote nuevamente aquí a tu programa muchas gracias por la invitación Lalo muchas muchas gracias por aclararnos algunas dudas sobre de lo que eres de lo que fue y lo que es el 5 de mayo nos quedamos ahora sí que con tus últimas palabras buscar la unidad seguir defendiendo la soberanía la justicia etcétera y bueno la unidad que a todos nos hace falta justo ver por el otro como este el otro y demás y bueno amigos pues el día de hoy este programa de historia y derechos humanos llega a su fin les queremos agradecer a todos una vez más maestros chicos chicas padres de familia y todas las demás personas que nos ven muchas gracias busquen nuestras redes sociales en facebook en twitter ahí nos encuentran también pues a nuestros compañeros de la dirección general de escuelas secundarias técnicas para que también lo sigan y vean todos los demás programas que hay en parrilla ¿no? muchísimas gracias amigos Lupita muchas gracias muchas gracias muchas gracias Lalo y pues nos estamos viendo en el próximo programa muchas gracias adiós